... Buenas, estamos acá en el stand de la Federación de Natación que nos acompañan todas estas mujeres y ella que es nadadora, que forma parte del huerco Muy bien, y bien, más que nada queríamos preguntarles ¿Qué vienen a ofrecer, a traer a la Expo hoy? No sé quién de las tres quiere hablar Nosotros venimos en representación de la Comisión de Padres de Natación de Comodoro Rivadavia, que nuclea las piletas del Porredón y del Huergo y vamos a promocionar las actividades que hacen los dos natatorios y en este caso tenemos a Melina Morel, que es una de las integrantes del equipo de natación, que han realizado todos estos eventos y nos representan a nivel local, provincial y nacional Bien, y en base a eso, vos, Meli, ¿cómo te sentís con todo esto de estar representando a nivel local, nacional, como dice ella? ¿Qué es para vos siendo joven? ¿Cuántos años tenés primero? Bueno, me presento, soy Melina, nado hace cinco años en el equipo de natación La verdad que siempre nos pone muy contentos poder representar al natatorio Es una alegría muy grande siempre que sacamos podios a nivel provincial, patagónico y nacional La verdad que la natación al ser un deporte individual, por ahí tiene sus altibajos pero siempre nos terminamos uniendo como equipo, la verdad que me pone súper contenta Bueno, y ya como para ir cerrando, para no extendernos, por ejemplo yo quiero empezar natación, que no tengo ni idea de nada ¿Qué tengo que empezar a saber, a descubrir? Bueno, primero que nada, no tarden algunos de los dos natatorios Hoy contamos con el Club Huergo, en kilómetro 3 y tenemos el natatorio municipal en el barrio Porredón Es un natatorio nuevo, bastante actual, la verdad que está muy lindo es grande la instalación y bueno, después empezar a natarte y arrancar a nadar es todo práctica e ir aprendiendo Bueno, muchas gracias, les agradezco el darnos la oportunidad de entrar al stand espero que lo visiten los que estén ahí visitando la expo y muchas gracias por todo Muchas gracias Chau